Por tercer año, con el objetivo de garantizar la cosecha, se lleva a cabo el programa de asistencia a pequeños y medianos productores olivícolas. Se destinarán 8 millones de pesos a los pequeños productores del Departamento Arauco y 22 millones de pesos a los pequeños y medianos productores y elaboradores olivícolas de la provincia. El Banco Rioja será el agente financiero. Años anteriores, la asistencia entregada fue recuperada en su totalidad. Nuevamente ponemos en marcha esta herramienta que hace tres años poníamos ante un incumplimiento del Gobierno Nacional. Lanzamos estos 8 millones que se han compartido ya en un fondo rotatorio. Y ahora le adosamos 22 millones para los pequeños y medianos industriales para procesar la variedad de arauco que conlleva un compromiso, que es lo más fundamental para todos nosotros, que es preservar la fuente de trabajo. Hacemos lo mejor para La Rioja. Gobierno de la provincia de La Rioja.